Os voy a enseñar un poco Esta es la super cocina Esta es la cocina Uy, que calor, o sea, que cansancio Vale, esta es la cocina, mirad que bonita Estas son las vistas que tenemos Mirad que bonito, por favor Naturaleza Esto es necesario para vivir Creo que esto es uno de los baños Mirad, con los ciervos Qué bonito Esta es una de las habitaciones donde Sophie juega Que tiene ahí todos sus trastos Y mirad, como veis la decoración es muy Muy de montaña Y esta es una tele para ciegos Porque es enorme ¿Qué más os voy a enseñar? Mirad, como veis todos los ciervitos por ahí Vale Esta es la super mesa de Juego de Tronos Mirad, qué bonita la decoración No sé dónde habrán comprado eso Porque Como para meterlo en el coche La lámpara Y la decoración de ciervos Estás jugando en LEGO grande Mmmh ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Castel? Un zoo ¿Castel? Un zoo ¿Castel? ¿Azoo? ¿Castel? Un zoo ¿Azoo? ¿Castel? 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 ¿No? ¿Por qué? ¿Es un animal? No, es un animal humano Mira, es medio peor Oh, lo he entendido Pero tú sabes que esta casa no es para vender ¿Qué tal? Esta casa no es para vender No Dice que esta casa no se vende O sea, que no la estoy enseñando para venderla Bueno, pues si queréis tomar ideas Para la decoración Así tipo rústico Bueno, y estas son unas escaleras Que dan arriba A ver si luego puedo enseñaros la parte de abajo Pero necesito que veáis Las vistas Y bueno, mirad estas sillitas Y la mesa de tronco Y para hacer barbacoas Y estas son las super vistas Oh, que me caigo Uy, me cago en la leche Super vistas Porque no os lo he dicho Pero hoy es 4 de julio Y como ya sabéis En América El 4 de julio se celebra a lo grande Así que bueno Ya hemos preparado Bueno, mirad Que chaqueta tan bonita Esta es de Al Express también Voy a hacer un super haul también Os la voy a enseñar Me costó 13 euros Sí, 13 euros Y me parece genial Porque es súper bonita Mirad las mangas Para llevarla por encima de una camiseta De tirantes Y bueno, es 4 de julio Y aquí lo vamos a celebrar a lo bestia Os podéis creer que no he traído nada rojo Ni azul Es que no suelo tener mucha ropa roja Y azul pues tampoco Así que ya me pondré cualquier cosa Pero hemos traído como banderitas Y ya sabéis que aquí las banderas Siempre Que es algo que a mí personalmente Me gusta Porque son súper patrióticos Y hemos traído también Para hacer cena Y Ay, me pica la garganta un montón aquí No sé por qué Y hemos traído también Como No sé, diademas Y lucecitas O sea que Creo que va a ser Una Lo vamos a celebrar bien Y bueno, pues Estoy feliz porque os he enseñado la casa Que era lo que me importaba Que veis la decoración de la casa Por si queréis tomar ideas De una casa de montaña O si queréis Crear vuestro propio rincón rústico En vuestra propia casa Pues como veis aquí Los detalles de ciervos Y los colores en gris La decoración tipo madera Pues no falta Y bueno Voy a ver si luego os puedo enseñar la parte de arriba Porque es súper, súper bonita Porque como os he dicho Esta es la casa de montaña De esquí Y aquí están todos Las botas Todas las botas Y los Pequeñajos Esta es Gloria Que es una gruñona Pero bueno Se le tiene cariño también Y os voy a enseñar La casa desde afuera Mira el columpio No, no abren No, no abren Inside Supongo que podría abrir ahora Mira Os voy a enseñar Esta es nuestra casita A ver si puedo enseñarla desde lejos Ajá Aquí la tenéis Parece de juguete Parece de estas casitas Que se hacen con chucherías Y se llama Burgas Burgas Iman Iman Burgas Iman Que es el apellido Mirad alrededor Una vista completa Madre mía Que calor hace aquí Y esta soy yo Asustada y decidida Ay, qué calor Mirad para la nieve 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos vuelto del lago Vamos a ver Juego de Tronos y mirar Qué tele Y dónde lo vamos a ver En unos super puffs Gigantes Bueno, estamos preparados, ¿no? ¿Ready? Sí Me he hecho un café porque estaba durmiendo En la playa, o sea, en la playa En el río, en el lago Y eso Vamos a ver Juego de Tronos Que luego tenemos la cena del 4 de julio Mira, ya tenemos las banderitas por aquí Mira, qué súper pizarra Bueno, queso Voy a ver Juego de Tronos Que me está llamando ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!